La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida y es sorprendente por lo menos para mucha gente que haya renunciado Álvaro Rendón a la gerencia de Empresas Públicas de Medellín y que la Junta le haya aceptado la renuncia. Por lo menos esto era muy improbable hasta hace unos cuantos meses. ¿Por qué? En primer lugar porque los gerentes de EPM generalmente han durado todo el periodo que dura el alcalde y desde esta perspectiva hay que recordar que este gerente Álvaro Rendón había sido nombrado el año pasado y su periodo iba hasta el 2023. Muy difícil, muy raro y muy sospechoso para todo el entorno económico que termine renunciando un gerente al cabo de su primer año de gestión. En segundo lugar porque al ser nominado por el alcalde Daniel Quintero todo el mundo decía bueno es una gran llave, son una gran alianza y entonces esa alianza no se rompe. De hecho el doctor Álvaro Rendón había acompañado al alcalde en su propósito principal alrededor de EPM y fue demandar al consorcio constructor, consultor, interventor, etcétera, etcétera de EPM por 9,9 billones de pesos. Una demanda que ustedes recordarán representó la renuncia de la Junta Directiva por allá a mediados del año pasado. Pues bien, el gerente, el doctor Rendón, se fue con el alcalde mano a mano, mancorna a mancorna en pos de esa demanda. Y tercero, porque el mismo alcalde en un par de inquietudes de la gente, porque siempre se sabía que algo estaba pasando, inquietudes de los periodistas, en más de una ocasión durante el mes de enero ratificó que respaldaba al doctor Rendón como gerente de EPM y que eso ahí no había nada que dudar ni nada que perder. Pues bien, vean ustedes que esto cambió y cambió cuando este fin de semana se conoció la carta del doctor Rendón diciendo señor alcalde, usted me ha pedido la renuncia. Uy, primera gran noticia, pero yo, aunque sé que usted es quien me nombra y quien puede nombrar a otra persona, quiero ir a la Junta Directiva porque los acuerdos de buen gobierno de esta empresa hacen que esto deba pasar por la Junta Directiva o que convenga que pase por la Junta Directiva. Segundo punto importante de esa carta, le dijo al alcalde un momentico hablemos con la Junta Directiva y tercero, le dijo además porque mi salida o no salida puede tener impacto en los mercados financieros que, por supuesto, tienen que ver con la deuda que tiene EPM, con los bonos que ha colocado EPM en el mercado financiero internacional y que sus tenedores tratan de ver cómo se está comportando el manejo de la empresa. Pues en ese contexto el alcalde dice, bueno, vamos a hacer reunión de la Junta Directiva, se hace reunión de la Junta Directiva hoy y terminan aceptándole la renuncia al doctor Rendón. Yo creo que él se la jugó a que no se la aceptaran, obviamente, ya que la Junta dijera, un momentico, aquí no vamos a generar ruido. Quedan un par de preguntas ahora. La primera de ellas, ¿qué van a pensar justamente esas calificadoras de riesgo, los tenedores de los bonos, los inversionistas que tienen los bonos, los que eventualmente le pueden prestar o no prestar a EPM sobre la independencia de EPM frente al alcalde? No sé qué piensan, vamos a ver cómo reaccionan los mercados, pero este mecanismo o esta decisión del alcalde de cortar mucho antes de que se cumpliera el periodo, la estadía del doctor Rendón en la gerencia muestra un elemento de no independencia, por lo menos. Segundo punto, ¿qué pensarán también todos esos agentes económicos de la independencia de la Junta? Ahí sí hay que mirar a entrar con más lupa, porque en esa Junta hay gente muy idónea. Hay otra gente que parecería estar más de la cuerda del alcalde, cosa que no es admisible, no sería admisible dentro de una Junta de este estilo, pero hay gente muy idónea y habrá que ver cómo se termina asimilando esta decisión. Pero sobre todo, y tercer punto, ¿cómo va a darse la sucesión hacia un nuevo gerente de EPM? Por ahora hay una gerenta encargada y desde esa perspectiva lo que está esperando todo el mundo es conocer quién es el nuevo gerente y qué va a hacer con los temas más sensibles la demanda de todos estos del consorcio que estuvo detrás de la construcción de Hidroituango y fuera de eso, ¿qué va a pasar con Afinia, la nueva empresa que ha constituido EPM para entrar al mercado eléctrico del Caribe? Esos dos que son los temas más sensibles y dicen quienes saben que fue por los cuales se dio la ruptura con el alcalde, habrá que ver cómo los maneja un nuevo gerente en EPM. ¡Gracias!